¡Oveja, bebé, nuevo, futuro, David, de Fezúr! Hubo una tormenta enorme. Todos pensaron que morirían. Sin embargo, un ángel le dijo a Pablo que todos se salvarían y que él llegaría a Roma. Pablo se lo comunicó a los demás. ¡Vamos a pasear, bebé! ¡Oveja, bebé! ¡Oveja, bebé, nuevo, futuro, David, de Fezúr! Alguien divisó tierra. Los marineros le dijo el ángel a Pablo que solo unas cuantas personas morirían en la tormenta. ¡Va, va, va! ¡Cobre, bebé, nuevo, futuro, David, de Fezúr! Los soldados tenían miedo de ser castigados.